En el recinto del Consejo Municipal se llevó a cabo la Cuarta Red de Salud Mental del año 2015 en Cibaté. Esta reunión contó con la presencia del referente de la Gobernación de Cundinamarca, quien brindó una capacitación sobre el Plan de Acción en Conducta Suicida. Recientemente se reunieron los miembros de la Red de Salud Mental. El tema principal fue la conducta suicida, para lo cual se contó con la presencia del referente de la Gobernación de Cundinamarca, quien habló sobre el Plan de Acción y la Ruta de Atención frente a esta problemática de salud pública, que va en aumento a nivel nacional. Fue esencialmente identificar cuál es el Plan de Acción de Conducta Suicida que tenemos en el municipio, hacer una evaluación de los procesos que se han realizado, como en el caso de los monólogos, que respondían a consumo de sustancia psicoactiva hacia suicidio, pues en general todas las problemáticas de sucesión hacia familia. Y se hizo una evaluación de esto, se hizo un seguimiento de cuáles son los casos que vamos a seguir realizando. Hoy recibimos una capacitación, que era uno de los puntos que habíamos pedido como Red de Salud Mental, sobre conducta suicida y todos los síntomas asociados, las rutas de atención y demás, por parte del referente de salud mental de la Gobernación de Cundinamarca. La idea de la reunión era brindarles herramientas a los miembros de la red para que identificaran los factores de riesgo del suicidio que se está presentando, no solamente en Cíbate, sino se está presentando en todo Cundinamarca y tenemos que empezar a hacerle frente a esto. Evitar y detectar la conducta suicida es el firme propósito de la red de salud mental, sin embargo es importante que dentro de las familias también se detecten estos casos y se les dé oportuna atención. Lo primero que tienen que hacer los padres cuando se sepa que alguno de sus hijos o familiares están presentando conducta suicida es primero tranquilizarse, no alarmar, no poner las cosas en un extremo, porque cuando congemos las cosas con calma vamos a poder mirar con mayor claridad qué tenemos que hacer, entonces primero no sobresaltarnos, la segunda cosa que tenemos que hacer es no juzgar a la persona que se intentó quitar la vida, el juzgarlo también puede llevar a que esa persona refuerce lo que está pensando de no querer quitarse la vida. Lo tercero, buscar el apoyo tanto de la familia o de las instituciones que puedan brindarle un apoyo tanto psicológico como de salud, como emocional, digamos que eso es lo que pueden hacer los padres cuando encuentren estos casos. En la reunión fueron planeadas algunas actividades que se realizarán, además fueron analizados los casos específicos de conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas y violencia intrafamiliar a los cuales se les está haciendo seguimiento. Igualmente se realizó una actividad que favorece, se presentó un programa que se va a desarrollar en un municipio que se denomina Pactos por la Vida, que tiene como objetivo trabajar el tema de consumo de sustancias psicoactivas, específicamente alcohol, que es una de las, de acuerdo a los estudios que hemos realizado en el municipio, es una de las que mayor prevalencia tiene en el mismo y se empezará a realizar. También se tocaron otros casos que tienen que ver con consumo de spa, pues que ya se trabajarán como tal en el primer comité de sustancias psicoactivas que se realizará el día viernes. Estamos cumpliendo. Gobierno Calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Calidad con experiencia al servicio de transporte con calidad. Gracias.